Ser un detective de policía es quizá una de las profesiones más estresantes, pero a la vez intensa. La emoción de enfrentarse a un enigma y conducirlo hasta su respectiva resolución es una de las mayores satisfacciones de los que viven de este oficio. Sin embargo, a pesar de que los detectives de policía estudian y se forman para resolver grandes misterios, al parecer no todos ellos tienen resolución. A veces, por más bueno que seas, se te ponen ante ti escenarios tan irreales, que ni siquiera el más experimentado investigador sabe cómo procesarlo todo en su cabeza. Un ejemplo de esto puede ser lo ocurrido durante el año 1987 en la ciudad de Atlanta, donde la policía nunca pudo explicar el origen de los sucesos ocurridos en la casa de los esposos William y Minnie Whiston. Desde ya te anticipo que te prepares, pues lo que vas a escuchar es una de las cosas más extrañas que se ha reportado a lo largo de la historia. Todo lo ocurrido fue 100% real. Y como prueba de ello, el mismísimo New York Times en su momento se hizo eco del acontecimiento. El matrimonio formado por William y Minnie Whiston se instaló en 1965 en una casa en el 1114 Fountain Drive de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. La pasible pareja Whiston vivió durante 22 años en la casa de ladrillos y tres habitaciones, en un barrio tranquilo donde pasaban los días de su vejez sin mayores contratiempos. Pero una noche de 1987, la vida tranquila de los Whiston se vería afectada por un acontecimiento que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Una noche de septiembre la señora Whiston se levantó de su silla para irse a dar una ducha. Sin embargo, al entrar al baño, se encontró con una cena que casi le paraliza el corazón. Del piso brotaba como una regadera un líquido rojo, que de inmediato supo identificar como sangre. Atemorizada al sol a vista a su alrededor, el suelo y las paredes estaban llenos de sangre. Alarmada llamó a su marido pensando que podía haberle ocurrido algún percance, pues estaba delicado de salud y se sometía a diálisis periódicamente por un problema renal. El hombre corría atendiendo la llamada de su esposa, y Minnie alivió gran parte de su temor al ver lo normal como siempre. Su pijama no presentaba ningún rastro de sangre. Pero, ¿de quién era toda aquella sangre? Juntos revisaron la vivienda y pudieron ver con horror cómo la escena se repetía en toda la casa. Todas las paredes y el piso de la propiedad se encontraban llenos de sangre. El intenso líquido rojo caía por las paredes y empapaba el suelo. El señor Winston decidió llamar a la policía. Corría ya a la medianoche. El aterrado hombre le dijo a la policía que su casa estaba llena de sangre, pero que ni él ni su esposa estaban heridos ni habían sangrado. Igualmente contó que esa noche se habían acostado aproximadamente a las nueve y media, que no habían escuchado ruidos extraños que pudieran indicar la presencia de algún intruso. El detective Steve Cartwright fue el encargado de acudir al llamado de los Winston. En su reporte, el detective refirió que ciertamente la casa de los Winston presentaba gran cantidad de sangre corriendo por sus paredes y depositada en el suelo, y que al revisar la propiedad no habían podido encontrar el cadáver de ninguna persona o animal. Los investigadores policiales decidieron, aún en ausencia de cuerpo, someter el líquido que encontraron en la casa exámenes científicos para investigar su naturaleza. El laboratorio confirmó que se trataba de sangre humana. Por su parte, Carl Jackson, portavoz del departamento de policía de Atlanta, declaró el caso como una circunstancia anómala, pues por lo general tanta sangre siempre conlleva la presencia de un cuerpo. Hasta ahora el origen de la sangre que emanaba de las paredes y el suelo de la casa de los esposos Winston, sigue siendo uno de los grandes misterios de la policía de Atlanta. Kilómetro 18 de la carretera Federal 57 en Monclova, Coahuila, que tiene de especial este punto sobre una carretera de México. En apariencia no hay nada inusual, excepto las ruinas de una propiedad abandonada que en otro momento fue una ostentosa vivienda de una caudalada familia. Dejando de lado que fue abandonada por sus propios dueños, la estructura en sí misma no tiene nada llamativo. Lo que sí ha sido motivo de visitas, ha generado todo tipo de historias y en general cultivado una reputación siniestra. Es lo que sucedió y sigue sucediendo en su interior. Se dice que la casa perteneció a una única familia. Una familia que se recuerda bastante unida y feliz, cuyo final ocurrió bajo un desenlace traumático. Se dice que una noche el dueño de la vivienda regresó a casa esperando con ansias ver a sus seres queridos reunidos para compartir con ellos como siempre, pero que al abrir la puerta se encontró con una imagen aterradora. La peor visión que alguien puede imaginar. Su familia completa había sido asesinada. La primera escena que observó el hombre al ingresar al que era su hogar fue la del cuerpo de su esposa ensangrentado tirado en el suelo de la sala. La mujer había sido atacada con un arma blanca en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte. Tras caminar por las distintas habitaciones del inmueble, el señor vio la segunda escena del crimen. Abrió la puerta del baño principal y encontró a su hija degollada, con aparentes huellas de tortura. Después de esto y en medio del llanto, el hombre gritó desesperadamente el nombre de su hijo con la esperanza de que estuviera aún con vida. Pero luego de no recibir una respuesta decidió ir al patio de la vivienda. A lo lejos pudo observar el cuerpo flotando en la alberca. El más pequeño de la familia se encontraba sin vida flotando en el agua. Tras presenciar estas horribles escenas, el hombre imbuido por el delirante descubrimiento perdió la cordura y se dice que salió de la ciudad, dejando la enorme mansión en el abandono, a la cual nunca regresó. Luego del horripilante acontecimiento, la casa desolada quedó a merced del abandono. Su estructura comenzó una lenta transición al deterioro, de vez en cuando saqueada por extraños y destrozada por los embates del entorno. Otro de los factores que llenan de mala energía el lugar, es que los practicantes de brujería y satanismo realizan sus rituales dentro de la casa, por lo que no es extraño encontrarse con vestigios de todo tipo de ceremonias. Un extraño caso relacionado con la casa del kilómetro 18 es que hace nueve años, se reportó en noticieros que una mujer de aspecto enferma se veía rondar por la casa, por lo que paramédicos y policías arribaron al lugar donde se encontraba. Pero para sorpresa ni siquiera había rastros de que hubiera estado allí. No estaba ni a kilómetro de la redonda, pues organizó una búsqueda para encontrarla. La propiedad también ha sido el lugar donde muchas personas han encontrado su muerte en manos del crimen organizado. Ya sea por el desgarrante origen de su abandono, por los rituales satánicos o por los asesinatos del crimen organizado, lo cierto es que quienes han estado cerca de ella, están seguros que la casa del kilómetro 18 en Moncobla es un terreno maldito. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido del canal. Un saludo y enorme agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!